Lo que no se pueden olvidar de ninguna manera. Para empezar, con las aceitunas ya las tienen descarsonadas, es muy simple. Primero de todo, poner el aceite a calentar. Gentilmente, nuestro equipo ya les cocinó la cebolla. Así que tenés un lindo relleno. Y por supuesto, en abundante aceite, freírse las aceitunas, que son riquísimas. De hecho, acá en la Argentina, Donato las hace en su restaurante y son increíbles. Va a ser importante, digo, que no se excedan con la cantidad de ingredientes, porque ayer ya les dijiste que eso puede sumar un punto de éxito. Totalmente, totalmente. Y para los malfatis, que serían unos ñoquis mal hechos, ricota, espinacas cocinadas y bien escurridas, queso parmesano rallado y yemas de huevo. Harina la menor cantidad posible. Hacerlos con tiempo para después ponerlos y hacerlos rodar por harina para que haga como una caparazón. Agua bien hirviendo. Tienen que probar, decíamos con Jime, el primero. A ver si está bien tomado. Si ese sube y es, cocinan todos juntos. Una salsa pomodoro suave, natural, ajito aplastado y un pesto riquísimo. ¿Cuál va a ser la clave, Jime? Para la lasaña que empiecen rápido, inmediatamente, porque tienen que hacer la masa, cocinarla, hacer los rellenos y gratinarla, chino. Así que... Importante que empiecen con los telplatos desde el principio, como decía Cris. Desde el principio, minuto uno. ¡Gracias! ¡Gracias!